Bueno... Bueno, bueno... Bueno, ha pasado, no tengo niña chapelao, faltas y ente tú. Bueno, sobre el horno. ¿Vale? Asuntos, la idea es, Kirola es un importante aspecto en la época de la vida de Kirola ha sido el que nos ha hecho. En la época de Kirola, el aspecto de la Comisión de San Luisosán, la Cisina del Andalucía, y en la época de la vida, Lo cual es que nos quedó en el momento, podemos ver que nos quedó en el momento, que nos quedó en el momento. Nosotros nos quedamos en el momento. Y nos quedamos en el momento, nos quedamos en el momento, y nos quedamos en el momento, y nos quedamos en el momento, pero espero más contigo. ¡Súbren, bueno! Bueno, te lo agradezco y me canto. A mi parte de mi, y nos vamos a dar la cara, a mi padre. ¡Gracias!